Ya cansada de estar escondida, cantándole a la soledad Quiero cambiarme estilo de vida, porque siento que Cuando empiezo a rapear, voy a volar Aunque tú me tires, no me van a bajar No tenemos nuestras ganas, quiero ganar Para repartirlo con todo lo de siempre Cuando empiezo a rapear, voy a volar Aunque tú me tires, no me van a bajar No tenemos ningún plan, nada, solo ganar Para repartirlo con todo lo de siempre Todo lo de siempre, solo con mi gente Con los míos que me ayudan a ser diferente Tengo un flow ardiente, y eso es evidente Y ahora que estoy subiendo, están todos pendientes Hoy vinimos a demostrar todo lo que somos A romper el estadio, a volverlo loco Teme al mundo cuando empezamos a cantar Por todos los parlantes nos van a escuchar No vamos a fallar, lo vamos a lograr Sabemos lo que queremos, no nos van a callar Nos llevamos la medalla a casa, quiero escuchar sus alabanzas Y yo no sé si esto está bien o está mal Solamente sé que lo voy a hacer igual Yo sé muy bien que en esto puedo fracasar Pero si caigo me levanto, no me importa Cuando empiezo a rapear, voy a volar Vamos por la esfera como en Dragon Ball Nunca escuché lo que dice el reto Mientras ellos tiran mierda Yo tiro rimas que me hacen subir Ya no estoy tan pendiente al tiempo No importa si va lento Yo sigo en la mía yendo a mi beat Y lo saben bien, vamos de cero a cien Con el profe Ria estamos rompiendo otra vez Bueno, gracias a mi papá que nos pidió la canción Y nos llegó un saludo del profe Mario Y también de varios profes y cordis Que también nos mandaron mensajitos Así que muchas gracias Muchas gracias a todos Mario, nuestro profe, que te queremos mucho A Yami también que está desde el campito Escuchándonos, a los pibis también A todos los que nos están escuchando ahí Desde el campito Martina, Pablo A mis abuelos A los abuelos y primitos de la MAE A yo, a la Rochi, a la Juana y al Diego Les mandamos un saludo muy grande Los queremos mucho Así que nada, eso Y bueno, nos vamos ¡Adiós! 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 Para repartirlo con to' lo de siempre Cuando empiezo a rapear Voy a volar Aunque tú me tires no me van a bajar No tenemos ningún plan A solo ganar Para repartirlo con to' lo de siempre